Déjame llorar Déjame llorar en tus brazos Extiéndeme tu mano Señor Abrázame Seca mis lágrimas Sáname este corazón herido Sáname Señor Solamente tú me puedes sanar Solo tú puedes cicatrizar Estas heridas que hay dentro de mi corazón Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos mi Dios Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos mi Dios Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Si no es a ti? Sáname 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 mi corazón Sáname 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 mi corazón Sáname 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 Que un día me dijo no te voy a dejar, no me voy a olvidar de ti, Señor, abrázame fuerte, no conozco un Dios fuera de ti, Solo a ti vengo, abrázame, déjame llorar, déjame llorar, en tus brazos mi Dios, Déjame llorar, déjame llorar, en tus brazos mi Dios, Es solo tú, es solo tú, sabes lo que estoy pasando, Es solo tú, es solo tú, sabes lo que estoy pasando, ¿A dónde iré? Si no es a ti, ¿A quién iré? Si no es a ti, Sáname, sáname, sáname mi corazón, sáname, sáname. Sáname, sáname mi corazón. No importa cuántas veces lastimaron tu corazón, No importa cuántas veces te hirieron, Dios puede sanar esas heridas que llevas, Ese dolor que llevas, entrega tus tristezas, entrega tus aflicciones a Dios, dile Señor, vengo a ti, con todo lo que tengo, cargado, vengo a ti, dame paz, dame tranquilidad, descanso en tus brazos, gracias Jesús. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video